Música Gonzalo Rodríguez Villanueva, rector del Instituto Tecnológico de Sonora, Elitson, aprovechó el informe a Sonora del gobernador Guillermo Padrés para volver a pronunciarse en contra del acueducto Independencia, esto en una defensa hacia la desaladora como la mejor opción para cubrir las necesidades de agua de Hermosillo. Nosotros en lo particular estamos en la idea de que tenemos que estudiar todas las opciones y sobre la base de las opciones tenemos que cumplir con la normatividad y en este sentido hay cursos legales, hay cursos políticos, hay cursos económicos, hay cursos sociales que se deben plantear, entonces nosotros no estamos en contra del acueducto, estamos a favor de la desaladora en términos de que es una opción que se está planteando, que se puede discutir y que se coge, y que entra en el programa de Sonora. Estas declaraciones resultan fuera de tiempo después del fallo de la licitación que asigna el acueducto a un consorcio de 16 empresas sonorenses, las cuales construirán el citado acueducto para abastecer a la capital sonorense de agua desde el novillo como parte del sistema hidrológico Sonora Sí. Pero la cosa no acaba ahí, a pesar de que han sido varios los investigadores de Litson que se han posicionado en contra del acueducto basándose en un estudio del mismo y viendo su inviabilidad, Rodríguez Villanueva aseguró que no conoce la propuesta del acueducto. No, no, nosotros no conocemos la propuesta, por eso nosotros no podemos contar lo mejor de la propuesta, porque han hablado mucho de ella. Bueno, lo que pasa es que nosotros, una cosa es que se haya hablado pero no tenemos el estudio, entonces en la medida en que nosotros no tenemos el estudio, entonces es difícil decir que esta es la mejor forma, o esta es la manera como nosotros podemos establecer la oportunidad entre una y otra. Donde sí conocemos es en el lado asociado a la propia desaladora, porque hemos hecho estudios y ya tenemos algún tiempo en este proceso. No conoce la propuesta, pero técnicos de Litson sí se han pronunciado en contra del acueducto. Conocer es la propuesta. Bueno, no sé, yo no puedo hablar por técnicos de Litson, yo puedo hablar por la institución. ¿Por qué? Porque nosotros, es como nosotros albergamos a un conjunto de investigadores y los investigadores llevan a cabo sus procesos, llevan a cabo sus planteamientos, etc. Lo que nosotros hemos hecho es avalar el proyecto de la desaladora en el sentido de que hemos identificado que existe un gran potencial, sobre todo para Guaybas espalme, y eso se puede llevar hasta el momento. Para Última Palabra TV, Alfonso Pliego. ¡Gracias!